¡Hey! ¿Pero qué pasa amigos mis guisantes informativos? ¿Qué tal están? El día de hoy les estaré presentando primero todas las novedades que se esperan para la actualización 11.2.1 y después la información de lo que se espera y conoce de momento para actualizaciones futuras, recordando que esta actualización ya se encuentra próxima a salir dentro de los próximos días. Bruto Dragón La actualización saldrá en el periodo donde la temporada de Z congelada esté a unos días de terminar, por lo que inmediatamente llegará para poder conseguirse de manera legal la planta del año nuevo lunar a partir del día 26 de febrero en arena. Bruto Dragón es una planta sombría capaz de escupir proyectiles explosivos a los zombies a tres líneas adyacentes. Al ser destruida arrojará al patio tres brutitos que también escupirán proyectiles más pequeños y con menor daño. Siempre que la Bruto Dragón o sus brutitos estén potenciados por plantas sombrías como la encubrimenta, flor lunar, enredadera nefasta, sus proyectiles adquirirán además un efecto que envenenará a los zombies. Cambios en plantas En la próxima actualización tres plantas recibirán ajustes, dos de ellas son ajustes relacionados con su jugabilidad y la otra será mejorada en cuanto a sus estadísticas de rendimiento. Podría decirse que quizás son cambios de balance. El cambio que recibirán dos de ellas, el nenúfar y las zampalgas, será que ya no estarán restringidas para jugarse únicamente a niveles de la playa de la granola. Esto por tema de los charcos de los que hablaremos más adelante, sin embargo se presume que aunque ya no estén restringidas únicamente para playa de la granola, no se dejarán usar en niveles abiertamente de otros mundos, pero esto todavía no es 100% seguro. La otra planta, Zeta Médica, será mejorada y bufeada en los siguientes aspectos a nivel 1. Pasará de 200 a 300 puntos de vida, su velocidad de ataque se incrementará en un 60% a como si estuviera a nivel máximo, la reducción del daño de cuando se esconde aumentará del 40 al 60%, su distancia de empuje aumentará en un 50% y el radio para esconderse se reduce ahora cuando esté a nivel 5. ¡Suscríbete al canal! Cambios en textos. A partir de la actualización 11.2.1 las introducciones a los niveles recibirán un leve pero bastante innecesario cambio relacionado con sus textos. La introducción llamada como el viaje de nombre del jugador a nombre del mundo será reemplazada por tu viaje a nombre del mundo. Básicamente lo que hará será ignorar el nombre que hayas colocado en tu juego. Por ejemplo, si antes decía el viaje de Malpame a los mares piratas, en la 11.2.1 dirá tu viaje a los mares piratas. Esto también podrá reflejarse en el tutorial que en vez de decir en el nombre del nivel como casa de Malpame día 1, dirá tu casa día 1. Aunque no se sabe las razones del porqué de este cambio, pues ¿qué puedo decir? No lo veo como un cambio que sea como para decir que el juego está arruinado, pero tampoco lo veo y digo estoy de acuerdo. Es como si fuera un cambio que... pues no era necesario que hiciesen la verdad. Evento de Tomillo La Suerte del Zombie Los niveles para el evento de La Suerte del Zombie estarán disponibles para jugar del día 8 al 18 de marzo en el modo de juego de Tomillo Tiempillo. Nada realmente especial, unos diálogos en el que Dave según se encuentra un trébol de 4 hojas y con la suerte logra derrotar al Dr. Zomboss. Cambios en el menú de Pausa Realmente aquí se sabe que regresará con algunos cambios la animación del Zomboss del botón de Pausa y quizá algunos cambios en resoluciones, es decir, más que nada tamaños de la interfaz. Nueva pantalla de carga Como en cada actualización, la nueva pantalla de carga llegará al juego donde se apriese a primera instancia la planta Bruto Dragón en una combinación de los eventos de La Suerte del Zombie y la Primabilidad y por supuesto, no olvidemos a la nuez. Ahora bien, voy a meter las siguientes dos noticias aquí solo por el hecho de que una ya será visible en la siguiente actualización y la otra porque, pues, a la hora que hago en el video no estoy completamente seguro de si vaya a formar parte para la 11.2.1 o futuras actualizaciones porque no sea definido como tal, pero bueno. Banananguila Si recordarán en nuestro último video de noticias mencionamos que para Electric Peel, en su nombre en inglés, solo existía su diseño sin más. A la fecha la planta ya está prácticamente concluida y será visible en el almanaque para la 11.2.1, sin embargo, será para versiones posteriores con las que se podrá desbloquear legalmente a Banananguila con su nombre ya oficial en español. Ahora sí, mejoras en el escenario romano. De momento salió a la luz el rediseño que sufrirá el escenario romano en el que ahora se le aprecia inundado. Se dice que puede tener relación también con el tema de los charcos de agua, pero aún no hay nada confirmado, ni cómo ni cuándo se utilizará. Así que son meras especulaciones, así que ustedes qué opinan, qué piensan de este rediseño del escenario. Arreglos visuales a pantallas alargadas En relación con lo anterior, se cree que habrá arreglos visuales a pantallas alargadas, ya que hay dispositivos para los cuales, por lo largo que son, las texturas no son suficientes para cubrir toda la pantalla con el mapa, quedando como una especie de franja negra en donde, dependiendo del dispositivo, es más o menos notable. Las cosas que dan una señal a esto son que en la versión pasada arreglaron parte de este error, donde al pasar animaciones por ahí se corrompían e iban como que sobreponiéndose una tras otra, y lo dejaron completamente negro. Con la salida de esta beta vimos que el nuevo escenario romano es aún más amplio que los tradicionales, cubriendo la parte izquierda del escenario a pantallas de las que actualmente son las más grandes, y quedando aún un pedazo más de sobra. Igual se movieron cosas con respecto al código de todo esto, pero como repito, aún no es algo que ya esté en concreto, no hay algo en concreto que nos diga que ya, pues todo el resto de escenarios vayan a estar, o no alargados para la 11.2.1, pero de momento únicamente el nuevo escenario romano será el único en serlo. Ahora sí, pasemos con la información para la 11.3.1 y posteriores, recortando que todo este próximo contenido puede estar distribuido dentro de las siguientes actualizaciones. ¡Marceta! Después de tanta espera, retrasos y preguntas de ¿qué pasó con Marceta? Después que se nos fuera revelado en una pantalla de carga del año pasado, justo cuando se concluyó por primera vez el evento de la gran pelea playera, por fin llegará de manera oficial dentro de los próximos meses a Plants vs Zombies 2. En su tiempo lo único que conocíamos era su diseño de semillero, y en esta actualización por fin se nos fue revelado sus animaciones y descripciones oficiales al español, e incluso su gameplay beta. La planta llevará el nombre de Zeta Marina ahora y será una zeta desesporada únicamente acuática con daño de área que desaparecerá después de cierto tiempo. De manera oficial no se sabe en qué periodo llegará, pero se sabe que hará participación en los eventos de la gran pelea playera y el cumpleaños de PVZ, así que dentro de los próximos meses ya podrán jugar con ella. Charcos También en el último video de noticias mencionamos que se añadiría la nueva mecánica al juego de los charcos de agua, estos charcos poco profundos y profundos ya cuentan con sus diseños oficiales y animaciones, y se espera que se utilicen por primera vez en el evento de la gran pelea playera. Nuevo zombie En la beta de la actualización anterior se reveló un nuevo zombie que llevará por nombre en inglés Ryan Cut. Al parecer también se incluirá para el evento de la gran pelea playera y de momento ya cuenta con sus animaciones y gameplay beta, aunque aún no tiene descripciones oficiales al español, pero por lo que podemos llegar a interpretar de sus descripciones en inglés, pateará a varias plantas y su impermeable será una especie de armadura que impedirá el daño de las plantas eléctricas. Nueva planta También se conoce de una nueva zeta llamada Zeta Guardia oficialmente y a su nombre en español, también ya cuenta con sus animaciones, pero aún falta tiempo para que llegue al juego. De momento no puedo decir cómo exactamente funcionará porque está un poco medio rara, ya que generará versiones, bueno, mini versiones de sí misma, capaz de proteger a otras plantas me parece, también podrá engullir a zombies y potenciar a otras zetas con las que sus mini versiones compartan cada silla, así que mejor esperemos hasta su salida oficial, o bueno, hasta su salida de la 11.2.1, para que aunque sea una planta que vaya a estar oculta pueda ser funcional, por lo que seguramente se revelará algún gameplay por ahí. Y bueno, nueva enredadera. Y después de prácticamente dos años y medio de nuestra última enredadera poderosa, se sabe que llegará una nueva enredadera al juego. De momento se desconoce absolutamente todo de ella, salvo su diseño, y lleva un código en inglés de Aquabine, que podría decirse que será, o bueno, se intuye que será una enredadera acuática. Lejos de eso, no se sabe ni sus nombres, ni nada, ni oficialmente a qué menta pertenecerá, pero algunos intuyen que podría pertenecer a la lanzamenta por algunas teorías relacionadas a las plantas, pero bueno. Esto no necesariamente significa de la existencia próxima de una menta acuática, ya que a estas alturas no tendría sentido, teniendo en cuenta que todas las plantas acuáticas ya pertenecen a otras mentas. Pero bueno, esta fue toda la información que se conoce de momento sobre la actualización 11.2.1 y sus futuras versiones, de verdad me ayudarían un montón viendo el video completo, si se suscriben, dan like, comparten este video con todos sus amigos para que estén informados sobre esas noticias, la marceta, la Aquabine y todo lo que quieran. Por supuesto, también si comentan qué fue lo que más les llamó la atención de esta actualización o bueno, de esta futura actualización y futuras, qué más esperan, cuáles son sus opiniones y comentarios sobre el próximo contenido, la próxima enredadera, marceta, y pues únicamente informarles que la actualización debería llegar el 19 de febrero, es decir, dentro de los próximos días, pero la APK a veces puede salir hasta una semana antes. Y pues nada, yo soy Amalpame y nos estaremos viendo hasta las próximas noticias de PBC.